Hablamos de Rocío, pues ahorita, ahora sí que junto con Pegado va Mimí, ¿no? Regresó Mimí, regresó Mimí, regresó Mimí, regresó Mimí contigo, Mimí contigo, regresó este programa, regresó la conductora original, aunque usted no lo pidió, vaya, fue un momento emotivo su regreso, en eso estoy de acuerdo, sus primeros dos minutos fueron los mejores creo que va a tener en todo el programa, en su historia, porque fueron muy naturales, porque nos narró lo que había pasado, que sus padres lloraban por quererla ver, etc. Pero bueno, después de eso, viene el programa como tal, y ahí nos damos cuenta que le están dando una vuelta de tuerca, lo han convertido en programa de revista, ya no es un talk show, ya es un programa de revista, porque hay una sección de cocina con un ex integrante de MasterChef, que el pobre no puede ni hablar, y luego porque hay una sección de espectáculos con Memo, o sea, como si no tuviéramos suficiente con Venga la Alegría, y con cuántos chefs tiene Venga la Alegría, como 400 chefs, ¿no? Tiene varios ahí, y luego tienen de espectáculos también como 400, o sea, en Mimí contigo agregaron ese tipo de secciones, y entonces el programa sigue siendo, o es todavía más desastroso de cómo empezó, porque entonces ahora sí, ya esto se perdió, porque ahora sí esto ya no tiene pies ni cabeza, porque llegó Niurka como invitada, y pues resulta que Mimí, pues como en cada entrevista, se pierde. O sea, el problema de Mimí es que no logra, para empezar creo Mimí, si llegas a ver este video, me encantaría que lo vieras, creo que no escuchas, no escuchas a tu invitado, no escuchas a la persona que tienes ahí, entonces tú te vas como hilo de media, con esa verborrea que tienes de... y entonces no dijiste nada, pero... y entonces es como, que pare, que pare porque no me está diciendo nada, porque la entrevista se perdió, porque no llegaste a ningún lado, pero así ha pasado en todas las entrevistas. Definitivamente creo que Mimí contigo no es para Mimí, ese programa sí era para Carmen Muñoz, entiendo que le quisieron respetar y no se quisieron ver gandallas, de decir, ay, pues se enfermó y vamos a aprovechar para correrla, pero entonces Carmen Muñoz había hecho un muy buen trabajo en un talk show, eso sí era un talk show, lo que ahora vemos es un programa de revista, muy mal hecho, muy mal conducido, donde no hay pies ni cabeza, y donde yo lo único que le digo es que muy pronto va a morir ese programa, gracias. Bueno, y también es una de las herencias de Ciurana, entonces pues también está en peligro, ¿no? Sí, claro, por supuesto, sí, sí. Oye, ando malo, ¿verdad? Ando mi villano, ando así como que... Mi mío se entiende en su programa ¿Qué onda? dice Marta Macías. Miguel Ad dice lo mejor que pudo pasar a Azteca es tener fuera a Ciurana, solo llegó a perjudicarla y a eliminar las novelas. Ok. Dice, mi mí se ve muy fingida y interrumpe mucho. Dice el alofero, dice van los de Survivor. Ah, ya se van Jesús. Fíjate que Gabo Cuevas lo vi haciéndose su pedicure y todo y luego lo peinaron así de forma decente y todo y ya va. Para lo que le va a durar allá en la isla, ¿no? El pedicure, el pedicure no le va a durar mucho, porque allá no traen, andan descalzos, ¿no? Sobrevivir, o sea, graban todo con... Allá no hay cucharas, allá no hay alimentos que tengan que, que ya estén en la mesa para preparar. No, allá van a buscar su alimento. Oye, ¿y Gabo habrá llevado sus estos, cómo se dice, sus laxantes que tanto le funcionan? Pues no los dejan llevar nada, ¿no? No, allá lo que quieren es... No, va a volver. No, yo creo que para eso entró. Para perder unos cuantos kilitos, porque allá no comen. Es cierto, y como siempre en las redes, el pobre Gabo siempre también está, este, hablando del peso, de que sufre con eso y que los laxantes que le recomienda este Frank, ¿no? El de la voz. ¿Qué es Gandaya? Dice Pregunta Sole Soledad. Dile, Rayle, dile qué es Gandaya. Gandaya, pues es alguien abusón, alguien que se aprovecha de los demás, alguien que llega y se estaciona en el lugar de las personas discapacitadas. El que se vacuna en Miami por adelantado. Exacto, el que se va, el que se brinca la línea para vacunarse. Eso es un Gandaya. Ese es un Gandayita. Hablando de Mimi contigo, Niurka Marcos estuvo ahí de invitada y han dado de tour de medios, ¿no? Han dado de la mano del nuevo novio que es cantante, que ya grabaron una canción y que no sé qué, un video. Tuve un déjà vu. Sí, claro. Hace como 10, 15 años. Hace lo mismo. A eso vamos. Hace exactamente lo mismo. Está haciendo lo mismo, como productor. O sea, realmente Niurka no ha evolucionado como personaje público. Sigue utilizando las mismas frases que utilizó hace 15 años. Sigue utilizando los mismos recursos para que los medios la volten a ver, que es agarrarme un chichifo, este, y presumirlo. ¿Qué es chichifo? Ay, ya, ya, ya. Agarren el diccionario. Eso me viene en el diccionario. Y entonces, resulta que la ves platicando con todos los medios sobre esta relación, pero además con los mismos recursos, las mismas cosas. Efectivamente fue un déjà vu el que vivimos, pero además siento yo que Niurka ya no está dando contenido. O sea, me parece que ya es repetitiva. Que si le pones videos de Niurka en la oreja 2004, es la misma. Te va a decir exactamente lo mismo. Va a defender a su hombre con las mismas estrategias. Y al final puede resultar lo mismo que pasó con Eduardo Antonio. No lo dudes. Porque también Eduardo Antonio como lo defendió, ¿no? Y terminó, ¿qué? Casado. ¿Con quién? Con un hombre. Con un vato. Con un vato. Exacto. Entonces, yo siento que o la contrataron o lo que tú quieras. Esto se ve como lo mismo del rey. ¿Cómo se llama este? El rey escorpio. No, el rey grupero. El rey grupero y cintia. El rey grupero y cintia clitbo. Hagan de cuenta. Igual de falsos. Digo yo. Pero sobre todo es que si quieren que este personaje Niurka siga trascendiendo, tienen que renovarla. Pero la mujer de escándalo ya, yo creo que el último escándalo, ¿cuál fue? Porque ya con Inel ya, ya no, ya no, ya no llama la atención. No, 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 ya hay que darle vuelta. Con Carmelita, ya lo que dice con Juan Osorio, ya, ya no es la mujer de escándalo. Exactamente. Oigan, todos los que están ahorita en vivo y los que nos ven grabados, ya le dieron me gusta.